¿Qué es lo que gire? Ay, vos... Pero... Migo, ¿y qué usted hace en mi puerta? ¡Ay, sé! El señor te reprenda. ¿Qué tú haces ahí? ¿Y usted es cristiana, mi doña? Sí, sí, el señor lo reprenda. Váyase de ahí. Yo soy cristiana, pero no me junto con gente como usted. Yo... Dígame. Está bien. Espérame ahí. Dame un segundito. Vete de mi casa. Vete. Vete, vete. El señor te reprenda. Vete de aquí. Vete, vete. Que no quiero gente que gire en mi puerta. Váyase de ahí. Váyase. 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 Yo... ¿Qué tú tienes? Mano. Yo no soy repagando. Yo perdí mi casa. Se me quemó. Mi mujer me deja. pues no pudimos conseguir nada. Mi familia me abandonó, brother. No tengo trabajo, no tengo nada. Andamos así. Yo sé que hemos pasado muchas, pero yo entiendo que todo un propósito. Yo, en vez de ponerme a buscar de Dios, me puse a buscar del alcohol, me puse a buscar de drogas y de todo. Y miren qué parezco. Pero nada. Yo sé que yo voy a superar esto. Y adentro, bro. No, no, no. No, no, no te vas a pegar. No te vas a pegar. No te vas a pegar. Mi hermano, no te vas a pegar. Es que tú quieres que no te desmigue. No te despegues que hueles mal. No hable. Espérate que hueles mal. No hable. No te despegues. No te despegues. Si, cierran los ojos. Pero joven, pero... Esto es para que como los muros se vayan, que huelan y que más se lo quieran. Ya ven. Esto es una buena persona, ¿no? Deja. Señor. Señor. Por favor. Ayúdame a salir de esta miseria. Yo quiero cambiar, Señor. Quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. No te despegado. No te despegado. ¡Gracias! 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 Padre, no me desampares, por favor Yo soy una buena persona, no me desampares Me chocan, me otrujan, me echan de todo Te necesito Dios, por favor Te necesito Dios, por favor Yo, dígame, está bien, espérame ahí, dame un segundito Vete de mi casa, vete Vete, vete, señor que reprenda, vete de aquí, vete, vete Que no quiero gente que gire de mi puerta Váyase de ahí, váyase, váyase Oh, oh Pegando un bajo a perro muerto ahí en mi puerta Váyase de ahí Váyase de ahí No, no, no. No, no, no. Eso no es nada, señora. Yo lo único que tengo es hambre, realmente. No te preocupes. Yo me voy a encargar de ti. Ya más, nunca más tú vas a pasar hambre ya. Te lo agradezco en el alma. Dios te va a bendecir conmigo. Es verdad. Voy con usted, señora. Sí, ven. Ten confianza. Wow, papá Dios. Gracias, señor. Porque mandaste un ángel como ella. Gracias, Jehová. Ven, yo quiero darte un abrazo. Gracias, señora. Pero yo llego. No, no me importa que tú llegas. Ven, yo quiero llevarte a un lugar que tú vas a estar seguro. Buenas. Buenas. ¿Cómo oí usted por aquí? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes a qué yo vine por aquí? Dígame. Óyeme, tienes hasta hoy, ahora mismo, tienen que sacarme todo. Ustedes saben que ustedes tienen un año sin pagar. Ustedes son abusadores. En uno día. No, ningún día. Voy a llamar a la policía al aguacil para que me lo saquen y solo pueden... Silencio. Solo pueden sacar su ropa. Porque te quiero a la policía. Solo pueden sacar su... Sí, el que hace aquí. Silencio. Él me chocó y ella me echó agua. ¿Ves? ¿Ves? Dios te puso en mi camino con un propósito. Esta casa es tuya. Y ustedes se me van. Ahora mismo se me van de aquí. Muévanse. Con su ropa. Solo su ropa. Ahora. Señora. Es tuya la casa. Gracias, gracias. ¿Cómo yo puedo pagarle? Tenga. Usted no tiene que pagarme nada. Mire, cómprese ropa y comida. Gracias, señora. Que el Señor me la bendiga mucho. Papá Dios, yo nunca perdí la esperanza en ti. Gracias, señor. Gracias. Dios nunca te dejó solo. Gracias. 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 Gracias.